Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de Estructuras Metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar el concepto de pórticos traslacionales e intraslacionales. Utilizando los artículos correspondientes del documento básico seguridad estructural a cero del código técnico, voy a definir el pórtico intraslacional, a continuación definiremos lo que es pórtico traslacional para pasar a la evaluación de la traslacionalidad de un pórtico dado. A continuación, voy a definir pórtico arriostrado y veremos cómo se puede modelizar este tipo de pórticos. Bien, se considera pórtico intraslacional aquel en el que el incremento de las solicitaciones debido a las deformaciones de la estructura, lo que comúnmente llamamos efectos de segundo orden, resultan despreciables. Si en el pórtico de la figura se ha producido este desplazamiento horizontal generado por las cargas horizontales, eso hace que las cargas verticales sufran una traslación y se produzca un incremento de solicitaciones en la base de los soportes. Bueno, pues si ese incremento de solicitaciones es suficientemente pequeño como para despreciarlo, consideramos que el pórtico es intraslacional y en ese caso es posible aplicar las ecuaciones de equilibrio a la geometría de la estructura sin deformar. Por el contrario, se considera pórtico traslacional aquel en el que los desplazamientos tienen una influencia sustancial en los esfuerzos. En el caso del pórtico de la figura, este desplazamiento es suficientemente grande como para que los esfuerzos adicionales generados por las cargas en la estructura deformada no se puedan despreciar. Al no ser despreciables los efectos de segundo orden, es necesario utilizar un método de cálculo que incluya estos efectos no lineales. Bien, para evaluar la traslacionalidad de los pórticos planos, el documento básico seguridad estructural acero del código técnico propone realizar un primer análisis en régimen elástico lineal del pórtico, calculando para cada una de las plantas y para cada una de las combinaciones de hipótesis de carga el coeficiente r que aparece en esta expresión. R se obtiene como cociente entre la reacción vertical total en la base de la planta, en el caso de la última planta sería la suma de los axiles sobre todos los soportes, vd1 más vd2 más vd3, la reacción horizontal total en la base de la planta, suma de los cortantes del primer soporte, hd1, el cortante en el segundo soporte, hd2, y el cortante en el tercero, hd3, multiplicado por el desplazamiento horizontal relativo entre plantas, lo que aparece aquí acotado, y la altura entre las mismas. Si este coeficiente r es mayor que 0,1, el pórtico es traslacional. Hemos calculado la traslacionalidad para una combinación de hipótesis de carga y hemos calculado la traslacionalidad de una planta. Por tanto, el pórtico puede ser traslacional sólo para una de las plantas, por ejemplo la última, y para una de las combinaciones estudiadas, no para todas. Para que dicho pórtico tenga un comportamiento intraslacional hay que reducir este coeficiente r y el único parámetro en el que podemos intervenir es el desplazamiento horizontal relativo. Por tanto, para disminuir el desplazamiento horizontal relativo redimensionaremos los soportes hasta que el coeficiente r sea menor o igual que 0,1. Por otro lado, se considera que un pórtico está arriostrado cuando parte de él, lo que comúnmente llamamos arriostramiento, que serían estas cruces de San Andrés que aparecen en la figura, tiene rigidez suficiente para resistir todas las cargas horizontales. La norma cuantifica rigidez suficiente de la siguiente manera. Define pórtico arriostrado como aquel en el que el arriostramiento reduce los desplazamientos horizontales en al menos el 80% respecto a los de la misma estructura sin arriostrar. Es decir, calcularíamos el desplazamiento horizontal del pórtico sin arriostramiento, a continuación calcularíamos el desplazamiento horizontal del pórtico con el arriostramiento y compararíamos los dos desplazamientos. Si ha habido una reducción de al menos el 80%, consideraremos que este pórtico está arriostrado por el arriostramiento. Cuando un pórtico se considera arriostrado, es admisible suponer que todas las acciones horizontales van a resistirlas en el arriostramiento. Entonces, el arriostramiento será el encargado de resistir las fuerzas horizontales, el pórtico arriostrado aguantará sus propias cargas verticales. Además, es posible considerar el pórtico que está arriostrado como intraslacional. Por otro lado, el arriostramiento con sus cargas podrá ser traslacional o intraslacional. Habrá que evaluar para el arriostramiento con todas las cargas horizontales y la parte de cargas verticales que le corresponda, si el coeficiente r es menor o igual que cero uno, siendo también intraslacional, o es mayor que cero uno. Para finalizar, vamos a hacer un resumen de las ideas claras. En primer lugar, para poder realizar un análisis elástico de la estructura, esto es, plantear las ecuaciones de equilibrio en la geometría no deformada, lo que hacemos cuando utilizamos las ecuaciones del prontuario o un programa de cálculo de estructuras comercial, es necesario que el pórtico sea intraslacional. El pórtico será intraslacional si, para todas las combinaciones de hipótesis de carga y todas las plantas, se cumple esta condición, que el coeficiente r sea inferior que cero coma uno. Por otro lado, se considera pórtico arriostrado aquel en el que el arriostramiento reduce en al menos un ochenta por cien los desplazamientos horizontales y en ese caso, se puede considerar que es intraslacional, siendo el arriostramiento el encargado de soportar todas las cargas horizontales. Este arriostramiento podrá ser traslacional o intraslacional y habrá que evaluarlo. Por último, unas recomendaciones bibliográficas para profundizar en este tema. Bueno, pues eso es todo. Gracias por la atención.